José Daniel Muñoz y Henry Mora se preparan para las Olimpiadas y María Jesús Ramos estará en un campamento en los Estados Unidos. Los tres son estudiantes de un décimo nivel del Colegio Científico de Pérez Celedón. En el caso de José Daniel se prepara para los procesos rumbo a las Olimpiadas Internacionales de Física y Química. Bueno, todo eso depende mucho de a qué Olimpiada va a ser seleccionada la persona, ¿verdad? Las de Física son tanto la Iberoamericana como la Centroamericana. La Centroamericana, bueno, va a tener lugar en Honduras, no estoy muy seguro de los meses. Y la Centroamericana, no, la Centroamericana va a ser en Honduras y la Iberoamericana aquí en Costa Rica. Y la de Química, la de Química son tres a las que hay oportunidad de clasificación. La Internacional es en Suiza, esa es la que tenemos más objetivo, ¿verdad? La Iberoamericana es en Ecuador y la Centroamericana en El Salvador. Bueno, ¿cómo te estás preparando para todas estas actividades? Bueno, la pura verdad es que para esta preparación, en primer lugar, he logrado como desarrollar el interés y sin lugar a duda, digamos, algo fundamental es el apoyo del colegio que me damos desde el principio. Algunas clases, por ejemplo, digamos, se me ha dificultado mucho asistir, entonces el colegio da la preparación, tenemos clases por aparte. Mientras que Henry se prepara para el proceso de las Olimpiadas Internacionales de Química. Bueno, actualmente estoy preparándome para las Olimpiadas Internacionales de Química. Como dijo Daniel, estoy preparándome para la Olimpia Internacional, que es en Suiza, la Olimpiada Iberoamericana, que es en Ecuador, y la Centroamericana, que es en El Salvador, actualmente. ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Porque escuchar a tu compañero es cansado, se requiere mucha preparación, mucha disciplina. Sí, digamos, uno debe siempre estar como concentrado en lo que debe y como tener enfrente claro el objetivo y obviamente dedicar como todo el rato posible para eso. En tu caso, también los fines de semana tienes que ocuparlo mucho en estudiar, a veces no hay tanto tiempo para el ocio. Sí, claro, los fines de semana son como los días más fuertes de estudio porque son los días que uno está como más relajado en la casa y entonces puede dedicarse más a estudiar en las asignaturas y en la Olimpiada, obviamente. Para participar acá, también tú dices que pasar por ese proceso nacional, ¿cómo te fue? Sí, yo también el año pasado participé en diversas Olimpiadas y bueno, solo obtuve un reconocimiento en la Olimpiada Química, que yo también obtuve medalla plata, entonces eso es lo que provoca que uno esté ahora ya en un proceso para ya las Indulitarias. Mientras que María Jesús ganó una beca para participar en un campamento en los Estados Unidos. Yo fui seleccionada para participar en una beca a nivel internacional del proyecto Tech Girls, es en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de qué se trata la beca, qué es el proyecto. Bueno, es un proyecto que es como una especie de campamento o programa de verano para mujeres en ciencia y tecnología. El proyecto lo que pretende es como darles la oportunidad de desarrollarse en las áreas STEM, ¿verdad? Y como impulsarlas a desarrollarse en este ámbito, ¿verdad? ¿Están en proceso para la obtención? No, ya fui... Ah, ya fue seleccionada. Son tres muchachas a nivel nacional. Uno va a partir del 7 de julio al 1 de agosto de forma presencial al campus de la Universidad Virginia Tech, en el estado de Virginia. Y después de eso uno tiene que desarrollar un proyecto de trabajo comunal acá en el país, en base a lo que uno... En el centro educativo les brindan el apoyo a esos estudiantes. Cuando los jóvenes ingresan al Colegio Científico, hacemos un esfuerzo como institución, con nuestro equipo de trabajo, para entrenarles para los procesos institucionales, circuitales, regionales y nacionales. Ellos tienen horario extracurricular donde los profesores les dan materia propiamente para estos procesos. En el caso de María Jesús, ella lo que ha tenido es un acompañamiento de parte de nuestra profesional de vida estudiantil, Ana Gabriela Pérez, quien le ha estado asesorando en este proceso de concurso. Así que José Daniel Muñoz, Henry Mora y María Jesús se preparan para diferentes representaciones. Gracias. 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 Gracias.